Hola amiguitos de youtube como estan yo soy Luisao y soy Luisao y bienvenidos a un nuevo video Si eres nuevo por aca recuerda que te puedes suscribir en la parte de abajo para que no nos dejemos de ver De pantalla a ti Amigos tambien recuerden mantener la campanita de notificaciones activadas para que les llegue ya 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 mismo cuando suba un video Y tambien les quiero decir que creo una pagina de facebook donde me pueden encontrar como Luisao y Luisao para que me sigan allá y estemos en contacto Bueno amigos en el video de hoy lo he pensado hartisimo para hacerlo porque ya habia hecho algo asi anteriormente entonces tengo miedo a que no me crean Bueno aténganse voy a hacerle bromas telefónicas a los albinisimos squag Ojala me crean y no falle en el intento porque si no tengo otra opcion Entonces bueno vamos a ver que pasa Entonces que empiece este video Bueno amiguitos vamos a empezar con Gaby Ya le estaba escribiendo que en donde estaba y me dijo que esta en el trabajo Entonces le voy a escribir te puedo llamar necesito desahogarme Ay no amigos Gabriela todavía no me contesta Entonces sigamos con nuestra proxima victima Con Camilo Vamos a marcarle No se que inventarle amigos no se que inventarle Tiene que ser la corra porque me apoya hasta los minutos ¿Aló? ¿Qué onda? ¿Hola Camilo que más? ¿Cómo vos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Bien? ¿Dónde andas? Por aquí la calle Ay no es que tengo que contarte algo grave Es que imagínate que en el video que hicimos de tipos de niños en el parque Te hicieron como unos pantallazos y te están boleteando resto No es que yo solamente publiqué el link en la página de memes de Facebook Y en Instagram Y yo no se porque No pero Si Y entonces no se que hacer Y estoy acá fuera de la casa en pijama Porque dejé las llaves Si entonces ¿Qué hago con Con los pantallazos de su merced o que? No le importa Y no imagínate que Gabriela me escribe y todo Y me dijo que que boleta usted No pero Pero aquí entre nos Uy Gabriela hablo ¿Ah? Si Pero aquí entre nos Gabriela estaba hablando super mal de ti No pero en serio mal mal Como que ya Como que cuando se acabara todo Que ya no se quería volver a ver con ustedes Y así Bueno mal Ay no ¿Te dañé el día o qué? Ay no Está llamada no tuvo sentido Saluda a las personas de YouTube Que saluda a las personas de YouTube ¿Pasa YouTube? ¿Pasa YouTube? Sí ¿Pasa YouTube? Ay no amigos Está llamada Son un completo fail Bueno gracias Chao Amigos ya ninguno me quiere contestar más Ay no te contesten Aquí me acabo de escribir Camilo ¿Qué hace? Está dispotible para llamarla Vamos a ver Que le voy a inventar a ella Ay no sé Que ella está hablando mal de mí Que qué le pasa Vamos a llamarla Vamos a contestar a usted ¿Qué le pasa? Vamos a decir No, no, no Primero es fácil ¿Qué le pasa si? ¿Aló? ¿Aló? Hola ¿Dónde? Hola Astrid ¿Cómo vas? ¿Aló? Ay 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 no Usted me está dañando mi video Chao Qué cosa Ay no Ay no Bueno La última víctima es Gabriela Voy a marcarle a ella A ver Porque con ustedes Mejor dicho Lo que se le dice al uno El otro ya lo sabe Son como uña y mugre Bye Toda robótica Ay no amigos Ay no Voy a marcarle a Gabriela Este es mi último intento amigos Ay no De verdad Yo pensaba que el video de sábado Iba a ser más divertido Pero bueno Bueno ya que Voy a decirle a ella que Un señor le va a llevar marihuana En donde ella está estudiando Que necesito que me hagas abuelto A ver qué dice Que si no que me Que me da un pepazo O sea que Dispara Aló Hola Gabi ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú cómo estás? Bien Ay oye Es que mira que estoy En un envale horrible ¿Qué pasó? Es que imagínate que Me puse a hacer negocios Con un señor Y amiga cuando me di cuenta Era de marihuana ¿Qué? Sí amiga No te creo Es una broma ¿Cierto? No Amiga Ponme cuidado Amiga Es que Vale Yo te espero ¿Es en serio? Sí Es que yo pensé Yo vi un anuncio Por internet Pues porque Tú sabes que A ver qué hago Mientras estudio Y así Y entonces Era solamente Transportar paquetes Y así ¿Y qué? Y yo estoy acá En la casa Y no me he bañado Ni nada Y el señor Está por la estación De la 72 Le puedo decir A él que te caiga Ya de dónde estás tú Y tú me guardas Ese paquete Por favor Ay tú Porque eres así Hipócrita Sí Eres una falsa O sea Ay ayúdame así No seas mala No, no Es que soy mala Sinamente que Marica Estoy en un trabajo Y me puedo escapar Así nomás Para ver si la otra vez Que fuimos Que sí saliste Ayúdame Yo paso por ese paquete A las 5 Yo te caigo en las 72 No seas así Porque te da miedo O qué Sí Obvio Mentiras Es una broma Saluda a la gente De YouTube Ay Dios Lo sabía Ay tan bonita Gracias por caer Ay no Yo en cambio Yo te amo Nos vemos Bueno Chao Que estés bien Gracias Ole boa Nos vemos en Zipaquira Bueno Chao Bueno bye Gabriela Casi se da de cuenta Bueno Pensaba que el video Pues iba a ser mucho peor Pero No Quedó satisfecho Bueno amigos No se ha ido más por este video Nos vemos Dentro de una semana Dentro de dos semanas O cuando se me la Chao Chao Se cuidan Adiós 2 2 1 2 2 1 3 1 2 шт